Pues bueno, estamos aquí en el Outlast 2, lo llevaba posponiendo mucho tiempo porque quería hacerlo en un directo especial o largo y pues aquí estamos, nos lo vamos a pasar muy probablemente y vamos a sufrir bastante, así que bueno, nueva partida, vamos a leer normal, que no somos aquí alguien experimentado, eh, sí, obviamente Outlast tiene mucha sangre violenta, vamos, ¡Gory! Lynn Langerman es un periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada, puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona, eres Blake Langerman, su marido, ayudante y cámara, grámalo todo, no sois guerreros, así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto, corriendo, escondiéndote o muriendo, ok, no puedo pelear con nadie, solo puedo correr, esconderme, o sea, como la vida misma, ¿no? como si fuera en la vida real, más o menos, y soy Blake Langerman, ok, me dieron un poco de lore, así que estamos bien, Igual les digo que este juego sí lo tengo más en la mente, porque sí mi gameplay, así que, uuuh. Ah, wow. Ay, qué bonita, ¿no? Ok, estamos aquí para grabar, claro. Ay, yo sé, yo decía eso, esternoclae da más idea, esternoclae da más idea. Ok, fue encontrada, ¿cómo? Pero sigue hablando. ¡No! Chocan, chocan, chocan. Ok, no hay forma de que sobrevivan a eso, terremoto, dicen. Estamos en el aire, ¿cómo va a ser terremoto? Nada que ver. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué onda? Buenas tardes. Para Jessica, primer lugar. Oh, pues bien, eh. ¡Dios! Me has mirado a los... No puedo correr, ¿eh? Puedo ir a esta distancia nada más. Oye, pues visualmente está increíble el juego. ¿Para qué engañarte? Señor, estoy aquí. De hecho, soy un adulto, creo. Ah, soy un adulto. No. Ah. Creo que soy un niño, ah, mira. Como que soy muy pequeño igual. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me van a asustar. Va a salir alguien del casillero y me va a decir... Y yo... ¡Ay, coño de su madre! Y todos... Y así... ¿Qué onda? De hecho, estoy viviendo solo, así que... Que me digas eso no me transmite mucha confianza. Ah, que sí sobreviví a la caída del helicóptero. ¿Cómo se nota el poder del protagonista? Dale, pues. Comenzamos ahora sí la historia. Encuentra a Link. Y tengo grabaciones, a ver. Oh, se borraron todas. Ah, no, aquí están. Bueno, pues ya las vimos, ¿no? O sea, acaba de pasar eso, así que... Ok, izquierda, derecha, te deslizas en las cornizas. Control. Control. Izquierda para asustar. Ah, ok. Wtf, qué raro eso. ¡Saltamos! Oye, pues visualmente... Es hermoso. Debes grabar un video en los eventos importantes. El símbolo rey que está parpadeando, eso significa que estás apuntando correctamente. Ah, tengo que grabar... Oh, sí, los eventos importantes, siempre. Revisa los videos grabados. Con tap. Claro, dice lo que acabo de grabar, ¿no? Ah, pues bien. Oh, shit. Oh, shit. Jesus. Jesus Christ. ¡Jessica! ¿No, cómo se llamaba? ¿Mónica? Eh... Visión nocturna, me dijo, con... F? ¡Oh! ¡Jojo! Pues esto ya es Outlast. Oye, qué bonito se ve, hermano. Se ve, pero wow. Eh, la batería está a punto de acabarse. Por favor, díganme que me van a dar baterías. Mantén pulsado a la izquierda para mirar hacia atrás. Ah, ok. Ah, eso es como cuando estoy corriendo, en plan... ¡Ayuda! Fa, miro atrás. Claro, eso estaba en el uno. ¡Ah, tengo baterías! Uy, pues nice. Come, me dicen. ¿Cómo voy a comer? Es la batería, no es comer. Hay que grabar todo. Como tremendo video. Lo vamos a sacar de acá. Uy, qué bonito. En verdad, visualmente está hermoso. Estoy alucinando, la verdad. Bueno, sean bienvenidos un día más. ¿Cómo sería? Hola, chicos. Hola, chicas. No, ¿cómo hacen visitos su internet? Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más. El día de hoy me encuentro en un pueblo solitario. Mi helicóptero ha caído. ¿Hay alguien aquí? Buenas tardes. No creo que esté muy vivo. Dale, pues. Oh, Cristo Rey. Dios. Me has mirado. ¿Qué? ¿Hola? Bueno. No quieren que pase. Puta madre, un pueblo de locos. Lo que nos falta. Estaba. Qué rico, trepita. Ay, pobre vaca, hermano. Ay, cuchazo, madre. Qué susto, wey. Oh, what the fuck. ¿Oli? ¿Qué suena? Suena que se están peleando. Buenas tardes. Había alguien acá. Lo acabo de ver. Acá hay alguien. Me va a asustar. Ah, no. Voy a cerrar la puerta. Aquí no pasó nada. Uy, pues muy hogareña esta cabaña, la verdad. ¿Qué pasa? Ah, esto. Uy, son bebés muertos. Bueno, bebés. Fotos de bebés. Turbiaso, P. No hay bebés muertos. ¿Cómo ves bebés muertos? Acá no hay nada. A ver, entramos a la casa donde hay sangre porque, pues, outlast, ¿no? Ah, puedo abrir ventanas, dice. Ok, salimos del pueblo. Gracias. No soportaba estar ahí ya. Imagino que cuando se me acaba la batería recarga solo o todo, ¿no? Bueno, a lo mejor entrar acá no es tan buena idea, hermano. El tamento de la matrona. El bebé va a nacer. Preparate el cuchillo. El bebé va a nacer por la noche arropadillo. Bueno. Eh, yo sé el Padre Nuestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la verga! Bueno, eso que dices, turbio, turbio, lo siguiente. Sonaba como la voz de una... ¿Qué mierda? Si no hay nadie, se escucha al lado. ¿Dónde está el bebé? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres mala? Tú no sabes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Podrán mover algunos objetos? Si te pones junto a ellos y me tienes pulsado. Ah, ok, ok, ok. Bueno, así mini puzzles, ¿no? Como se llaman, más o menos. Eh, escucho a la señora esta. La señora esa sí me persigue, ¿no? Porque sonaba música de persecución, pero no... O sea, ni siquiera me vio, creo, o algo así. ¿Señó? Verda. Mis lentes. No, encima soy míope. ¡Oh! A la verga, eres ser... Eres horrible. No sé por qué le iba a decir, eres hermosa. Tu cámara está equipada con un micrófono. Pulsa V para escuchar a través de las paredes y seguir rastros de sonidos. Amarillo, 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 los plátanos. Ah, eso es una nueva mecánica. O sea, que ahora puedo escuchar a gente, ¿o cómo es esto? ¿Qué onda, hermano? ¿Eres de los buenos? ¿Qué? 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 ¡Ah! Tú eres malo. Ok, ok, ok. Espera, hermano, espera, 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 espera. Tarado, estás sentado. ¿Por qué le avisas a tu amigo? Párate tú, mi mierda. ¿A dónde? Me oculto. Ya está. A ver, el micrófono, el micrófono. Ah, mira, está para allá. Oh, qué cool. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Por acá? ¡Ah, la verga! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé ni lo nada. Intenta hacer todo lo fuerte que pueda. Bueno, sí, me da igual, me da igual. Hola, amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Esta vez estamos en un palacio donde dicen que sacrificaban bebés. Lo sé, muy turbio, pero espero que me deje monetizar. Estamos en una iglesia súper satánica, pero mal. El evangelio de Sullivan, capítulo 11. ¿Pueden dejar de hablar? Me estresa. Oh. Qué turbio, babá. Ah, que acá hay otro. ¡Qué verga! Wow, wow, wow. Yo cojo la llave y me voy. Paul, como tú sueles hablar con papá, no sé qué. No puedo leer esto. Hay muchas personas hablando. Están todos locos, pero muy locos. Cogí una llave que ni siquiera sé. Pues no sé a dónde ir. Ah, por acá abajo. Gracias. ¡Hijo! ¿Hola? Chismecito, chismecito. No veo nada. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No sé qué están haciendo, pero no me quiero meter ahí. Ni de broma. Entro ahí, estás pendejo. ¡Ah, es Link! ¡Ah, ok! Es la que buscamos. Jejeje. ¡Imbéciles! ¿Qué le hicieron? ¡Link! ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Ah, puedo bajar. ¡Link! ¡Oh, Dios mío, Blake! ¿Estás bien? ¡No! ¡¿Qué diablos?! ¡No lo sé! ¡Oh, mierda! ¡Tenemos que correr! ¡A la extracción! ¡Uy, la Lady Dimitrescu! ¡Pero chica, no! En plan, ¿no me dices algo? ¡Dime algo, no! ¿Qué pasó? ¿Tienes un arma? ¡A mi estómago! 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 ¡F***! ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Y quién habla? ¡Aaay! ¡Qué chanta! ¿Ella es la que nos perseguía, no? ¿La bruja esta? ¡Ah, no, no, no! ¡Aaay! ¡Qué asco! ¡No, hijo de... ¿Ah, se la llevaron? ¡Deja de perseguirme, imbécil! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No importa! ¡Ya me vieron todos! ¡Buenas tardes! ¡Ah! ¿Qué fumada se ha metido? ¡Ah, y sí soy yo! O sea, que sí es el mismo personaje como tal Porque, pues, está sacado de onda igual también, así que Es la clase de instrumentos O sea, que somos amigos del INDES de primaria ¡Ah! ¿Qué onda, hermano? ¡Buenas tardes! Estoy grabando para YouTube sin tu consentimiento ¿Tienes algún problema? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Nos vamos a Alaska! No sé qué hacer, me voy a morir de hipotermia Espero que les haya gustado el video Una puerta abierta, corre, que me voy a morir de... ¡What the fuck is what the fuck! Dime ¿Qué tanta mala suerte puedes tener? ¡Ihhh! Que al menos somos un amigo, creo Bueno, las drogas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, qué fui! ¡Ah, los cactus! ¿Vamos a Darão? ¡Ah! ¿Por qué nos llegamos aquí? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Oh, gracias a Dios! ¿Cómo? 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 ¿Esa es la niña que estábamos buscando? ¿Del caso? ¿Pero no supuestamente iba muerto? ¿O le está engañando? Le mintió Le miente para que no se sienta mal ¡Veerga! La niña se murió ¡Veerga, lo van a matar! ¡Veerga, si lo mató! Era, era, era obvio que lo iba a matar WTF Era muy buena gente por estar en este juego Lo dije y, pues, era obvio O sea, nos dijo, no sé qué del culto Herejes Se acuestraron a mi niña Que igual la mataron No, le hicieron algo y ya está ¡Señor! ¡Deje de predicar el evangelio! ¡Nadie la escucha! ¡Ua, ua, 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 ua! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Heretics El team de Gref, mira Increíble Como a estos puntos A este punto llegaron ¡Ah! ¡Paso! ¡Para YouTube, mana! ¡Para YouTube! Déjame tres segundos más Tres segundos más Para monetizar ¡Gracias! Acá me van a perseguir Porque esto yo lo vi en el trailer Creo Sí, ya está Acá me van a perseguir Fijo Fijo, fijo, fijo Hay lugares para esconderse Está el trigo O, bueno, el campo de maíz Acá me puedo esconder Qué asco esconderse ahí igual, eh Te llena, o sea Te salvas de los que te matan Pero te llenas de infecciones COVID-25, sale Dale, voy a rodear Para ver más o menos Qué tan grande es esto, ¿ok? Bueno, me voy, ¿no? Qué fácil esa parte, what the fuck ¿A dónde voy? Uy, la sangre Ah, por acá vino la vieja esta Ah, tú eres el pendejo Que avisó a su amigo No, yo me acuerdo de ti A ti te gusta hacer soplón Hola amigos Sean bienvenidos Parece la voz de Town Hola, anima Towners ¿Cómo estáis? Bueno, aquí no estoy Bueno, aquí no estoy Oli Se fue Se fue Se fue, se fue, se fue Ok Pues Escapamos de ahí La verdad de una forma muy sutil Ya hemos regresado al principio ¿Es el señor del machete o esto? Pero ya me veo, ya me veo A ver Vente, mano Vente, vente, vente Vente, vente, vente Bien, bien, bien Ahora ve A ver cómo te das la vuelta, pendejo Ja, ja, imbécil Dale, hermanito Vete por allá Yo no estoy Ve a explorar Vive tu vida Que nadie te detenga Ahí, vete, vete, vete Vete Se va Se va Se fue Se va, se va, se fue Ok A ver, entonces Tenemos tiempo Hay que Ah, ya sé Ah, pues ya Está fácil Esto aquí Y subimos No me di cuenta Nos vamos Bien A salvo Acá arriba no creo que llegue Solo había que rodearlo Y pues Es que claro Si vienes de load Las uno Y del DLC Pues ya Sabes esquivar a todos En teoría ¿Qué hago acá? Coger Ah, pues la nota, ¿no? Ah, por acá Ah, la cadena What the fuck ¿Esto no es un evento importante Para grabar? Según yo, sí, ¿no? Bueno Me caigo Me caigo Ah, no Uy, tripas Ah Ni siquiera me vio el imbécil Ah, qué asco Bueno, te amortiguaron la caída, eh Blandito ¿Qué onda, virgencita? El viento de la rosa Un poquito, por favor Pero de momento Estamos escapando De todos los lugares invictos Bueno Tenía que hablar A la mierda What the fuck What the fuck was that? Pensé que me iban a tepear A la escuela otra vez Pobre esa visita Ay, comida gratis A ver, cuidado No te caigas, por favor ¿No era Family Freddy? No es Family Friendly ¿Cómo que Freddy? Uh ¿Qué hay acá? Ah, lol Bueno, momento importante De grabar Muy buen sitio Para tomarse fotos La verdad Acá Una postal Para el Instagram No pasa nada ¿Tengo que saltar allá? Uf Que soy muy ágil, eh Nathan Drake ¿Quién te conoce? Sí, que yo siento que Te asustas mucho más fácil En un juego de terror Porque estás controlando Al protagonista Que viendo una película O sea, si eres fanático De las películas de terror Juega algo así De horror Y wow Es otra onda Estar viviéndolo como En tus Propias Sí, sí, chica Sí, de verdad De verdad Te lo juro Da mucho más ¿Esto no es importante Como para grabarlo? What the fuck ¿Acá no había una niña? ¿O mi esquizofrenia llegó hasta este juego? No entiendo No vamos No pasa nada Es verdad ¿Se acuerdan que dejamos a alguien libre? Acá hay alguien muerto, ¿no? Señor, me deja su linterna Gracias No puedo Qué guapo Oye, pues de momento muy bien, ¿eh? O sea, me está gustando mucho Gráficamente está increíble Así que ¿Hola? Ah, me tengo que meter por acá ¿Hola? ¿Me van a asustar? Vengo aquí a asustarme A la verga Señor, usted está vivo, ¿no? Y me va a asustar Le apuesto a lo que sea Ah, pues no Eh, una muñeca Con una guitarra Tócate la de Lamento Boliviano, hermana Y estoy aquí Borracho y loco Taratatata Ah, ¿por eso matan a los niños? ¿Porque dicen que Dios mató a Jesús? ¿Algo así? Eh, mira Piernitas Qué rico Barbecue Se me antojaron unas salitas Y yo estoy aquí Muevese Ah Ah, ok Ok, ok Lo siento Gracias, gracias Y yo estoy aquí Borracho y loco ¿Me estás buscando? Yo tengo una silla de estas en mi techo O sea, yo alquilo Pues en la casa del aseño tiene esto Y da miedo Porque a veces se mueve solo, hermano Mira Pero pues también digo Puede ser el aire, ¿no? Ya que estamos Prefiero pensar eso No me interesó el carajo Que fue lo que me dijiste Pero en todo caso La puta de tu abuela Huevón ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! ¿Me encara cuándo? ¿Me encara cuándo? ¿Me encara cuándo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me persiguen? Mientras no me intenten matar Yo feliz, hermanos Señor, déjeme explorar un toque Dale Y la batería se me acaba cada rato, hermano A lo mejor debería ir rápido a los lugares Pero es que me interesa explorar un poco más Señor, ¿se puede callar? ¡Ah! Pero, hermano ¡Hermano, hermano! Te toqué la puerta Bueno, es verdad Lo siento Lo siento Ok Seré un poco más cortés Dale Nota mental No entrar a casa de desconocidos Sé que suena muy de que No deberías hacerlo, ¿no? Pero ¿Saben qué? Me cansé de este pueblo Señor, hablamos ¿Me van a matar si entro acá también? Gracias ¡Hola! ¡Hala, perro! Bueno, si entro a una casa así A lo mejor sí me matan, ¿no? En plan A ver, el chico que me mató antes no era malo Estaba defendiendo su hogar No me conoce de nada Y entro a su casa de una Pues sí, un poco raro Mientras siga hablando Yo estoy normal Porque está haciendo ruido Yo súper tranqui Heretics Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Crees que me vas a matar? Mientras tú vienes Yo estoy yendo, hermano Colándome en casas Ajenas Parte 1 ¿Qué es la gente de YouTube? El día de hoy ¿Qué hablas? 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 ¿Qué me persiguen? Si nadie me persigue ¿Qué dices? Si nadie me persigue ¿Malo que me asusta la música, hermano? ¿Este es el generador? Oh, pues ya está, ¿no? Eso tiene que ser Si puedo encontrar mi camino a la elefator ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que se ha cerrado? Hay una batería por acá Bueno, casi se ve, la verdad Sí veo, sí veo algo Ahí está el tarado que me persigue siempre Corre, 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 corre ¡Me estás jodiendo! ¿Ahora otra vez tú? Hablamos, hablamos, hablamos Te vacilo, te vacilo, te vacilo ¡Vámonos, vieja! No vas a ser más rápido que yo, obviamente A la verga, la escucho muy cerca, ¿eh? Me estás jodiendo, vieja ¡Sí, yo estoy cansada! ¡Chepi, chepi, chepi! ¡Ayuda! A la verga, a la verga, a la verga Nunca dudé, hermano, nunca dudé Hace rato que no me dan pilas Sé qué pasa por acá Verga, es como la película del aro, hermano Va a salir del... Me van a asustar Es obvio que me van a asustar aquí Obvio Era obvio, era obvio Muy obvio Pero Jessica Invítame a un café, hermana ¿Cómo que la lengua? Esa Jessica, muy atrevida ¿Qué quieres, Jessica? Ya me metiste la lengua hasta el fondo No me jodas ¡Jessica! ¡Ahí voy! Pero no entiendo, o sea... ¿Otra vez en el colegio? No me digas eso No me digas eso que estoy viviendo solo Yo también, yo también Yo también Mira, el casillero de Jessica ¿Quién lo diría? No, 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 no No, no Ay, no No, mejor Esta huevada me da mucho miedo No sé por qué estos cajitos Me dan demasiado miedo Esas mierdas ¡Dame, chas! No quiero Esta mierda me da mucho miedo No sé por qué me da Ya, ya, ya Por favor, ya No te creo que no haya explotado Alguien atrás mío, ¿no? Chat, no me quiero voltear, huevón Qué mierda, huevón Le estoy pasando muy mal En el colegio este Bueno, ¿vas a salir o qué? Muy hombre, ¿no? Pero no te muestras ¿Me tienes miedo? Chat, ¿qué hago? No puedo hacer nada Bueno, ¿qué hago entonces? ¿What the? Jessica 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 Oh, Dios Jess Yes Estás un poco A la verga Bueno Yo no me acercaría por ahí La verdad, ¿eh? Solo quiero What the fuck ¡Oh, la mierda! ¡Qué verga! ¿What the fuck? O sea, regresé a la realidad, ¿no? Regresé Ok, corramos, 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 corramos Oh, buenas tardes Están haciendo una carnita ¿Me estás siguiendo? Me estás ¡Ah! Imagino que sí, ¿no? Ah, sí, 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 sí ¿A dónde voy? Por acá Está cerrado No tengo salida ¿Pero a dónde voy? ¡Ah! ¡Ah! Me curó, me curó en tu cara Porque soy un crack Bueno A lo mejor no soy tan crack ¡Señor! ¡Deme chance! ¡Deme chance, mierda! Acabo de salir de un sueño Es la peor forma de despertar ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Quieres tornear unos mamás? ¿Señor sigue atrás? Bueno, no sé ¿Quién es ese? Ok ¡Ay, no puede ser! ¡Qué verga! ¿A dónde voy? ¡Me estás jodiendo! ¡A un lado, mierda! ¿No han visto a alguien diferente a este pueblo aquí? ¿Por qué ahora todos me quieren matar? ¿Quién soy, John Wick? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde voy? Bueno, bueno, sí Ahora te pones a grabar, ¿no? Ya, todos me ven Sí, todos me ven ¿Cuál es la casa? ¡Ah! ¡Ese rato, huevón! Cierra Al pincho No quiero más testigos ¿Cómo que me cierra? ¡Ah, quieren entrar! ¿Me verá? ¡Ay, no me jodas! ¡Estoy encima tuyo! ¡Fuera, pelado de mierda! ¡Para atrás! ¡Toma! Nos vamos Ese era el plan desde un principio Me voy, me voy, me voy, me voy Ok, nice ¿Ya me viste? ¿Qué dices? Tan rápido Abriste la puerta Ni escuché, huevón Me voy, me voy, me voy Bueno, grabar esto A lo mejor es un poco raro, ¿no? A eso Los 10 minutos Para monetizar ¿Qué diablos es esto? ¿Una mina? ¿Modo Minecraft? ¡Ah, mierda! Sí ¡Ah, ok! ¡Ah, que son bebés! Bueno Mira, a mí no me gustan los niños Pero a este punto no llego Es que en este pueblo Matan a los niños, ¿no? Porque dicen que Dios Hacía lo mismo O algo así Uy, hace rato que no encontramos Una batería, ¿no? ¿Me cuentan? A ver, ¿puedo subir O puedo abrir esta puerta? Dale, pues es arriba ¿Baterías? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que en la casa? ¿Cómo que en la casa? ¿Cómo que en la casa? ¿Cómo me vieron por la ventana? Es bien difícil hacer eso Tienes una excelente visión, hermano Ok, nadie viene A ver, vencemos Si bajo ¿Puedo tirarme? Ya subieron, ya subieron Ya subieron Bueno Ok No hay salida Genial No veo ni mierda ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Atrás, pelado! ¡Atrás, Don Ramón! ¡Fuera! Oh, te esquivé Por acá Nos vamos, nos vamos, nos vamos No tiene que estar cerca No puede estar tan cerca Ok, ok ¡What the fuck! ¡Pero! ¡Me pueden dar así! Tenga más cuidado para la próxima ¡Me voy! ¡Uah! ¡Ah! ¿What? ¡Corre, corre, 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 huevón! ¡A la verga! ¡Pero por qué tanto! ¡No soy tan importante! ¡No, Ramón! ¡A un lado! ¡Pero no me dejas pasar, huevón! ¡No me dejas pasar, hermano! ¿Esta ventanita se abre? ¿What the fuck? Bueno, ya, acá estoy a salvo, ¿no? En plan Gracias, la verdad ya me hacía falta, ¿no? Un poco de tranquilidad y paz Pero denme baterías Oye, pues a mí tampoco me gusta mucho la escuela, ¿eh? Pero no le leía eso a la maestra A mí entró a la casa, ¿no? ¿O qué pasó? Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy ¡Es clase de música! Porque son... Son... Sí, eso, ajá Exacto Mmm... Ah, por acá Hola Uy Ah, no, ese es precipicio, ¿no? Soy imbécil Bueno, no había otra forma, ¿no? Escucho voces, pero no Ah, es un caballito Pensé que era una... Otra cosa, no sé por qué Ahí es donde estuve Y esa es donde también estuve O sea, la carreta Ah Hola ¿Qué onda, señor? Voy hacia usted Mire, sin miedo al éxito Pero de este lado no estuve ¿Por qué voy al lado donde está la señora y me va a perseguir? ¿Acaso soy imbécil? ¡Eh, la señor! ¿Me recuerda? Yo estaba con usted antes Oye, ya, ¿no? Mucho susto ya ¿Qué pasa? ¿A dónde se supone que tengo que ir? ¿Ven que dice coger? ¿Ven que sí se usa como verbo para agarrar cosas? A ver, la lógica del juego es seguir la luz, así que... Vamos a entrar por acá Ah, bueno, aquí estuvimos Ok Si estuvimos aquí El siguiente lugar es este de acá Buenas tardes Les vengo a platicar la palabra del señor Escucho a la señora cantando Bueno, señor, ¿sabes qué? No me voy a acercar a usted Por acá vine Ah, ay, no, Juan No me la cuentes ¿Qué te hicieron, garbano? ¿Dónde está la carreta? Acá, ¿no? Acá, imagino ¿Esta? Ah, la virga Está lejísima Ah, no Ah, tengo que empujarla hacia aquí nada más, ¿no? Para pasar Con los terroristas Pa, pa, pam Pa, pa, pam What the fuck? Ah, bueno Claro, no podía ser tan fácil ¿No me cuentan? Bueno, vente, 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 vente Vente por acá Bien, ahí Empujamos un poquito Y nos vamos Bueno, a lo mejor debería empujar un poco más, ¿eh? Viene, 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 viene Viene la loca, viene la loca, viene la loca Viene muy loca Muy arrebatada Ya está Ah, no, no creo que esté atrás mío Oye, qué fácil la perdí What the fuck? Vamos, coman Vamos, coman Vamos, coman Oh, hasta luego, imbécil Le hice un laberinto ahí ¿Qué onda, Jesús? La verdad que iba a estar atrás mío Ay, no Con tal que no te muevas yo normal A la verga, huevón Eso sí impone, ¿eh, hermana? Eso sí impone Te mueres de miedo, ¿sí o no? La música es muy buena Parece la de Ameno Dorime Ay, virgencita de Guadalupe Cómo quisiera que mi hijita dejara de drogarse Estamos en el confesionario ese, ¿no? El... ¿Cómo se llama? Ah, what the fuck Ese bobón está vivo No, soy Mary, soy Blake Judas ¡Ah, la mierda! Ay, yo sí lo mataría, hermano What the fuck No tiene ojos A la verga, huevón Esto es muy turbio Lo siento, hermano No puedo hacer nada Escóndete, dicen ¿Por qué? What the fuck No, se me crasheó el juego No me la cuentes ¡No! ¡Qué buenos los gráficos! ¡Qué buenos los gráficos! ¡Es el señor de los cuadros! ¡Es el señor de los cuadros! ¡Es el señor de los cuadros! ¡Es el señor! ¡Por favor! ¡Maldita! ¡No te volvelo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Para mí, enfermé! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy tan de dolor! ¡Ay, Dios no puedo... ¡Por favor! No entiendo, no entiendo sus ideales, son muy raros, en plan, está. ¡Ah, la virga! Ya sé qué máquina es esa, güevón. No me jodas. La van a matar, la van a matar. La matan, la matan. La matan. Le están estirando las piernas y los brazos. La van a matar, la van a matar. La van a matar. Las minas. Las minas. No, ya déjela. Ya no, ya habló. ¿Qué? Verga, lo mataron. Oh, wow, 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 wow. Ah, la virga. Se le rompieron todos los huesos, güevón. Este es el que estaba en todos los cuadros, ¿no? O sea, tienen la idea de que como todos los niños o algo así tienen que morir. Y por eso quieren encontrar a nuestra amiga o esposa. No sé qué era la del helicóptero. Para evitar que ese niño nazca. O sea, ellos están en contra de que nazca. Y los otros son los que le implantaron, por así decirlo, el feto. El feto. O sea, son como dos o tres sectas diferentes, muy raras. Luego está la señora también aparte. O sea, son muy raros. A ver, el tema es en que tenemos que salvar al bebé probablemente. Porque el señor ese, el gordito, quiere matarlo, ¿no? O quiere evitar que nazca. Porque será como el anticristo, según él, o algo así. La verga, esa cena es muy fuerte, güevón. Espero que... Bueno, imagino que habrá más. Sí me dijeron que el outlast 2 será muy fuerte. Pero quiero que me asusten o algo, güey. Porque de verdad estoy con mal cuerpo, te lo juro. Vamos a derrotar al señor. A vencer al gobierno. Ya me dieron batería, así que no creo que me den nada más por acá. Bueno, cuando pensé que no podía estar más turbio, viene la señora con bebés muertos. Señor, solo voy a pasar, ¿ok? No la molesto. Si ese bulla despierta a los bebés. Ahora saben lo que dicen cuando me buscan, ¿no? Me encuentran. Ah, espérate. En teoría, si estoy por acá, no me deberían ver, ¿no? Bueno, yo no escucho nada. Creo que ya se fueron o algo así. Por si acaso, voy a mantenerme por el maizal este extraño. No voy a llamar demasiado la atención. Ok. Tengo pase libre, tengo pase libre. Pase muy libre. Ah, ¿what? Ah. Ah, ya entendimos. A la vuelta. Ah, pues bien, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Ah, tengo que estar en el maizal, entonces. Ya entendí. Este señor está muy raro y me da miedo. Chicos, estoy muy perdido. Estoy demasiado... Quiero callarme para escuchar. Ok, 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 ok. No pasa nada. Esta escena está muy buena. Conchesumare. Ok, pegado. Pegado a la reja. What the fuck, huevón. Ah, la verga. Pero por todo lado hay gente. ¿Qué verga? Oye. ¿Qué? 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 ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Esa parte está muy buena. Esa parte está muy buena. ¿Qué tensión te pone todo? Estamos en la entrada, Chad. What the fuck? Está muy cerca. Está muy cerca. Regresar la entrada, hermano. Voy a ir caminando. Tranquilo, con paciencia. Ah, la virga está al lado, ahí. Tiene que irse para la derecha probablemente. No creo que venga hacia mí. Tiene que irse. Tiene que irse de algún modo, ¿no? Dale. Están por la izquierda. Habrá otro por la derecha. Está por acá uno. Ok, voy para la... La mierda, la mierda, la mierda. Voy para la izquierda. Qué jodido, wevón. No me dejan pasar. Dale bien, dale bien, dale bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Ya le agarré el truco, más o menos. Creo que ya no tengo pilas. Es verdad eso, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Señor. Buenas tardes. ¡Ah! ¿Tú me persigues? ¿Él me persigue? Pensé que era uno de esos que no hacen nada. Ok, 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 ok. O sea, no termina después del maestral. Tiene sentido. ¡Wow! 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 ¡Qué zona tan buena! La pasé muy mal, pero es muy buena. Ahí sí tiene sentido la mecánica del volumen. Ah, una manivela. Bueno, ya. Hay que buscar una palanca para la manivela. Tiene que haber un modo de detener la rueda. Ahora, hay que buscar una forma de encontrar una manivela. Pues ya está. Pulsa repetidamente. ¡Vamos! ¡Con fuerza, Ethan! No, no me acuerdo cómo se llama el protagonista. Sí, sí, sí. Ok, alguien se ha intentado entrar. Me voy a esconder. ¡Ay, es agua! Me está jodiendo. Blake, hermano. Espero que te salgan agallas. No, agallas no. ¿Cómo se dice eso del pescado? Es camas. No sé. Como respiran los peces. Aquí está arriba. ¡Hijo de puta, no te vi! ¿Qué hago? ¡Me voy! ¡No me viste, no me viste! ¡Hasta luego, viejo monchito! Dale. Perdón. Nice, 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 nice. Nice, escapé. Me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá. ¿A dónde tengo que ir? No mires atrás. Al menos pasé esa parte, pero... ¿A dónde voy? No tengo idea de dónde tengo que ir. Esos momentos de tranquilidad, la verdad, me dan mucha paz. Encuentro un gancho. ¿De dónde mierda voy a sacar un gancho yo acá? Ah. Hola. Necesito un gancho nada más, solo eso. Una batería, gracias. No encontré nada, al final acá tenía que encontrar un algo. Busca las ocho notas. Solo quiero no perderme. Ay, es la vieja, está grande, me está jodiendo. Ok, señora. Si por ahí está usted, por ahí está probablemente lo que necesito. Oh, la mierda. Pero señora, vayas a la derecha. Ah, bueno, mejor, o para la izquierda. Dale, bien, 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 vaya, se vayase, porfa. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va. Me vio, 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 me vio. Ay, ay, ay. Esa señora sí que me caga. Esa sí me da miedo, de verdad. Bueno, tercer videoblog. Hola, amigos. Estamos esta vez en un centro. No sé cómo llamarla esto, la verdad, eh. Estamos en la refri de la capital. Qué gracioso. Debería ser youtuber. Ah, la mierda, está mareado de tanto olor feo, ¿no? Hermano de acá, sales con nueve tipos de enfermedades diferentes, también te digo, eh. Ah, tirar, me dice. What? Ah, ahí hay un gancho. Acá hay un gancho. Nice. Me está jodiendo, me está jodiendo, me está jodiendo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Agarra esto y nos vamos. Ya, deja, 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 deja eso, deja eso. ¿A dónde voy? Ay, no me jodas que tengo. ¿Por acá? No. Bueno, cae, cae, cae. Recae, 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 recae. La chica va a entrar. Ok, quería entrar, pero no entró. Eso está bien. Ah, ya sé qué voy a hacer. Entra y yo me voy por el ladito. ¿Vieron ese huequito que había? Dale, me la juego, chat. Se puede, se puede, se puede. Mira, ella entra y yo carro por la derecha, ¿ok? No quiero salir, hermano. De verdad que no quiero salir. ¡Ah, estás del otro lado, tarada! A ver, acércate, pues, acércate. ¿Qué pasa? A esa distancia no me das miedo, ¿eh? Es que ella sabe que tengo que ir hacia ella. ¿Sigue ahí? ¿Señor? No me la cuentes. A ver, si es que está ahí, regreso y no pasa nada, ¿ok? Está que campea la mierda. ¿Me puedo esconder por acá también, ah? ¿Acá hay agua? No hay agua. Ok, nice. Si está, me escondo por acá. No pasa nada. Ok, 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 ok Se está yendo por la derecha Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Me vengo Tenemos esto ¿Qué? ¡Abre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me la cuentes No me la cuentes Vámonos ¡Vámonos! 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 ¿Qué? Señora ¡A la mierda en tu cara! Hicimos una rinoplastía gratis ¿Había algo peor que la granja esa? Pues sí ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es un cactus ¡Qué imbécil, huevón! ¡Me asustaste, imbécil! ¡Ah! Jessica Ay, estamos en el colegio Me estás jodiendo Puta madre Jessica Soy yo Uy, no, no, no ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Es un poltergeist Es un poltergeist Clarísimamente es un poltergeist Buenas tardes, alumnos El día de hoy vamos a aprender Sobre cosas muy importantes De inglés Que les va a servir muchísimo en su vida Así es Hablo de filosofía Religión Está cerrado Por favor, fantasmas No abras otra vez Los casilleros Buenas tardes, profe Llegué tarde El juego del horcado A ver ¿Pistas? O-V-L-E L-O-N-J-O-L-O-V-L-O-V-O Uy, estoy medio Drogado, ¿no? ¿Qué me pasa? Algo Chat, ¿vieron pasar algo? ¿O fue cosa mía? ¿Vieron una mano? ¿Vieron algo pasar por ahí atrás? ¿O estoy loco? Profe, no entiendo su clase Puede repetir Ah Ahí No entiendo Jesús Uy, estoy mamadazo Conches, madre Hay un papel Por acá Que me sirva Alguien tiene un papel Me falta un papel Por favor Necesito un papel Se me está abacando la batería otra vez ¿Cuál es la carpeta de Jessica? Me pueden decir Oye, ¿pero no es Jessica la palabra? Bueno, sería muy obvio, ¿no? A ver, ¿qué hay por acá? Necesito un papel ¿Alguien tiene un papel por acá? Hola ¿Qué suena? Cámara Ya estamos muy tranqui por aquí Jesús ¿No se abre? Ay, no Espérate Si gasto linterna es aquí Cuenta Si gasto linterna Papel, 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 papel Vámonos de acá Papel y vámonos Papel y vámonos Dale, vámonos 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 Mierda Sabía que ese lado era el peor, huevón Sabía que ese lado era un peor Dale Ahora ponemos esto en la máquina de mierda Ponemos la hoja Colocar Ya está Unforgivable Unforgivable Imperdonable Vale, pues ganamos El colegio es lo peor del mundo De verdad Volvemos al otro lado Por favor Que se acabe la pesadilla esta Por acá No, pues ya está Volvemos al otro lado Entonces Ah Bueno Ok Pues no pasa nada Estamos en una escuela Que es lo peor que me puede atacar Un conserje Vamos corriendo Porque no hay miedo En plan corriendo Sin más Hacia la salida Ok 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 No voy a mirar atrás No, no Ni cagando volteo Manos Ni cagando volteo No voy a voltear Por las huevas Por las huevas Quiero que se abra esta puerta Y me voy Ah Ok Son Casilleros ¿Qué me van a hacer unos casilleros de mierda? Ataquenme mierda Son casilleros No pueden hacer nada más que eso Me está jodiendo weibón ¿A dónde quieren que vea? No hay nada Ah What the fuck? ¿Qué hago? 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 Mantén pulsado para interactuar Ok Ok Nos vamos Nos vamos Ya está Ya está Ya está Vámonos 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 Por favor Vámonos Por favor Sube Por favor Ya vámonos Por favor Me quedé bugueado Me estás jodiendo He vuelto ¿A dónde? ¿Qué se hizo? What the fuck? ¿Qué fumada te has metido Blake? O sea que las baterías del sueño sí cuentan ¿Qué mierda? Si literalmente es un sueño Una bonita casa en las montañas El sueño de todo hombre Hotel Tribago Vamos Equilibrio Nomás equilibrio Chavito No chavito No te vayas a caer Chavito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the fuck? Me voy a caer Me voy a... Obvio Obvio Me voy a caer Me voy a caer Me caigo ¿Esa era parte de la historia o me mori... Ah era parte ¿Estoy de cabeza? What the fuck? ¿Qué le pareció al jorobado de Notre Dame? ¿Qué le pasó? Oye muy bonito todo pero... Ah ¿Qué estoy haciendo? Balanciándome Ah ok Que está batado de cabeza me cuentan Me preocupa que no tengo más baterías chat Así que voy a intentar hacer esto rápido O sea cámara aguanta lo que no está escrito eh Luisito la está buscando Luisito está buscando en Mercado Libre Cámara de Blake Outlast 2 No pues dentro de lo que cabe no está tan feo ¿Hola? Batería Nice Ese gusano confundió pendejo... No sé qué dice No creo que haya dicho pendejo eh la verdad Ah me meto por el tronco Yo me quedaría aquí a dormir eh ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Se cre... Se... Se... Ne... Here No sé qué significa eso la verdad Mi inglés no llega tanto ¿Señora? A ver mira Si usted no me hace nada Yo tampoco Y pasamos de frente dale Como que si eso no hubiera pasado ¿Son amigables? Me pasó, me pasó, me pasó ¿Estás bien? Tiene frío me cuenta ¿No? ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¿Qué te pasa? Me agarraste para vomitar imbécil ¿Cuántos hay huevón? ¿Qué les pasa? Me voy, me voy, me voy, me voy Cerrado, gracias ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te hizo un machete? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora me está atacando Señora Señora me ataca ¿Qué le pasa loco al machete? Me voy, me voy, me voy Ok Chicos Chicos ¿Me deja en paz? Porfa Proclamo el aire La puta No sé Ok, 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 ok Ok, 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 ok 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 Al parecer no me quieren En las casas ¿Cuántas baterías tengo? Quiero ver No veo ni mierda huevón Bueno, vámonos, vámonos ¿Qué pasa? Vámonos, 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 vámonos De verdad, de verdad, de verdad ¿Qué le pasa al pueblo este de mierda? ¿Qué? 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 No veo nada No veo nada ¿Qué me mató? Malaria También te digo Si no me mata la gente Me matan las enfermedades Buenas ¡Tardes! ¡Perdón! ¡Perdón! Muy de casualidad Pero quiero esa batería Nota mental No vas a usar a los pueblerinos Que son medio raros, eh Ahora La cuestión es ¿A dónde voy? Verga Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Hola Ah, por acá ya vine Ah, es que doy vueltas ¿Me voy del pueblo? Dime que me voy del... Me voy del pueblo de locos Me voy del pueblo de locos Ay, muchas gracias De verdad Ya no soportaba más estar ahí Me vomitaron dos veces Creo, huevón No sé qué fue eso O sea, esa es gente... Bueno, gente Loquitos que les afectó la radiación ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Han castigado todo el teléfono, dicen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde voy? 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 Tranquilo, le esquivo Zig-zag La 13-14 No me das, hermano Si me muevo rápido No te da tiempo Si me muevo rápido No te da tiempo Pasa, 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 pasa Me estás jodiendo ¡No! ¡Jessica! ¡Por favor, ven! ¡Jessica, por favor! Deja de jugar ¿Hola? ¡Oh, Minecraft! Ah, algo me dice que este padre abusó de la niña O algo así ¡Ay, Jessica! ¿Por qué desapareciste de la nada? ¿Jessica? Deja de fallar, cámara, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde no me voy? Estoy acá Bueno, voy a buscar baterías Ya que estamos ¡Uh, batería! Ya que las baterías de este mundo Cuentan para el otro Pues luteamos, ¿no? Ya que estamos No soy tarado tampoco Ah, estamos del otro lado Bueno Nos vamos Volví, volví al campamento Volví al campamento Ay, no sé qué es peor De verdad No sé qué es peor Me estás... Bueno Ya sé cuál es peor Ahí está el pata Ahí está el pata ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, gracias a Dios En este profeta ahora Gracias a Dios ¿Qué mierda? Oh, qué asco ¡Ay, no! Bueno Ya me dieron todas las enfermedades posibles por sangre, la verdad Si salgo vivo de acá Muy difícil la voy a tener igual en el hospital ¿Qué? ¡Tran substanciado! Trump substanciado ¿Qué? ¿Así como Jesús? ¡Ah, la mierda! ¿De verdad me va a colgar? Sí, sí, sí El evangelio El creo Creo en Dios No sé qué Es que mi evangelio es diferente O el de mi tía es muy diferente No me la cuentes Es un enano Es un enano encima de un ¿Cómo sabes? No me robes mi cama Encima de que me estás clavando Me robas O sea, el lobo Jesús Tiene una cámara En un libro Hermano Ahí hay muchas grabaciones Mi carrera de YouTube Depende de eso Y me roba la cámara Y qué rata Huevo ¡Ah, la mierda! Revives al tercer día Y al tercer día Ni cagando, Blake What the fuck Ni cagando, wey Una persona no puede hacer esto Por una bendita Y estás fino Una bendita Y estás fino Ahí estuve Bueno, al menos La cruz está bonita Chicos Tienen vendas Gracias por casualidad Algunos de ustedes Vendas, vendas, vendas Vendas Cúrate, cúrate, cúrate Cómo nuevo, hermano Eso, cómo nuevo Oye, faltó para la otra mano ¿No me cuentan? Ay, ay, ay ¿Vieron? Ibuprofeno y pa'lante Enano cabezón ¿Dónde mierda está mi cámara? Ok, por favor Ya no me voten Tipo Ya me hicieron de todo Como este otra vez El calvo de este que me votó Gracias Gracias, gracias Qué bien viejo El que me votó Tipo, por él Me hicieron todo, literal Misión, buscar mi cámara Ahí está mi evangelio Uh Llegaron Llegaron los otros Me están buscando todo Hoy todo el mundo me busca Estoy bien pedido, eh ¿A dónde puedo ir? Podría correr Ahí hay algo que brilla Coge venda Alguien con COVID Lo normal, ¿no? Me sorprende cómo es que me clavaron Literalmente las manos Y con unas venditas Estoy como nuevo Es impresionante La calidad de vendas, eh Música Puedes callarte Me pones muy nervioso ¿Me tengo que tirar? Ni cagando, mano Ah, pues sí No pasa nada Le estaba presionando Para agacharme Le estaba presionando Para agacharme Puedes ir Me estoy ahogando, hermano Hermano, me estoy ahogando ¿Qué hago? No se va el imbécil Estaba intentando aguantar La respiración como él Pero a lo mejor Me morí en directo Yo no podía hablar, así que ¿Cómo están, hermanos? Todo muy bien aquí Con la fogatita Se ve muy nice El campamento, eh Hoy no veo ni mierda, huevo ¡Gracias! ¿Qué? ¡Me estás jodiendo! El colegio es de lo peor, huevo El colegio es de lo más Don't No Dida El Exacto Uy, nieve Se acerca la época navideña, eh Navidad ¡Ah! ¡Ay! ¡Juncha a su madre! Navidad, hermano Navidad 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 Blanca Navidad Superstech Co-children Solo sé que al final es children Ay, qué miedo De verdad Lo que más miedo da De este puto juego Es el colegio de mierda Te lo juro que Es lo peor Es lo peor Es lo peor El colegio es lo peor, huevo Oh Ok 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 No, no pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada Le cerramos la puerta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ángilos 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 Le cerramos la puerta Oh, baterías Es el espíritu navideño, chas Que nos está invadiendo O sea, que ahora Tengo que escapar de bichos El teléfono sigue sonando ¿Hola? El telefonito es Una necesidad Hola ¿Ah? I want you to find a place to hide Some place safe Where you can remember The taste of her kiss When you felt her neck break You deceased Cocksucker What the fuck ¿Qué por? Ay, ¿por qué? Ay, hasta el teléfono Me mete lengua, huevón ¿Qué mierda? ¿Derecha? ¿Derecha o izquierda? Derecha Joder, puta Izquierda, entonces Teléfono ¿Por qué me metes lengua? Ay, de verdad Ay, de verdad ¿Cuál es la puerta que se cerró? Esta, ¿no? Mamá Ok 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 Señor Buenas tardes Matilda ¿Cómo se llamaba? Eh, Erika Eh ¿A dónde te fuiste? Oh, oh, oh Ah Ok Ok Señor Me puede invitar una tacita de café antes, eh Matilda Chacumare ¿A dónde te vas? Sick is coming Sick is coming What the fuck Ok Ok Qué fumada Ok Qué fumada Ok Y ahora entro y salgo en Narnia Ay, qué mierda ¿Qué fue esto? Carpe Avisum Atrum No sé qué dice, pero miente Hijo de pico Está por ahí el fondo A ver, ¿quieres jugar al Outlast? Digo al Outlast Al Slenderman, yo te puedo jugar al Slenderman Ay, no hay salida, acá no me jodas Ok, hermano, dame chance No veo nada, pero lo escucho No veo nada, pero sí lo escucho Esta parte me está encantando, ¿eh? Me encanta cuando me hace mozar esta mierda del V Pero no veo nada No lo veo, o sea ¿Estás ahí? Ah, ya te vi Estás ahí al fondo Ok, ok, ok Lo peor es que no sé a dónde tengo que ir Está dentro de esa casa Creo que tengo que entrar a la casa como tal, ¿no? Entra, 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 entra ¿Me vio? Ok, me vio Me vio, me vio, me vio Confiramos que me vio Ok, nice ¿A dónde mierda voy? Ya sé, cámara, ya sé, ya sé, cámara Quiero aguantarte un poco más Es que estoy que uso la visión esta nocturna Espérate, no he entrado a esta casa La música es God, weón No puede ser Ya lo vi, está ahí al fondo Está ahí al fondo, ok Está, o sea Semi sencillo, dale chat Creo que tengo que ir a esa casa Vamos a salir, vamos a recargar esto porque Tengo baterías Él está por allá, ok De alguna forma Tengo que veitearlo o algo Para que me deje pasar, weón No veo nada ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Se fue para la derecha Ok Pues corro, ¿no? Ya que estamos Voy a correr, voy a correr Voy a correr, voy a correr Mira Tamares sabía que tenía que agacharme antes Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo Benditas y como nuevo Ah, que son trampas estas mierdas Di la vuelta Pero acá hay una casa Oh ¿A dónde voy, chat? What the fuck? Estoy dando vueltas O sea, entré Estoy en otra casa ¿Qué tengo que hacer? ¿Encontrar una llave? ¿Algo? ¿Qué tengo que hacer? Está por allá el imbécil Debes encontrar una casa Dicen Ya encontré dos Y ninguna de las dos es, creo Tengo que ir por los bordes Qué tensión Concha de su madre Qué susto, weón Cuco Cuco Cuco, cuco Cuco, cuco No hay nadie en casa No hay nadie en casa No hay nadie en casa, weón Malitos testigos de Jehová, weón Casi caigo otra vez Hola, buenas tardes Me estás jodiendo, weón Ah Ya vine acá también Pero ya explore todo Ah, busco un tutorial, dicen Pues Estoy en directo No debería buscar un tutorial Con que ustedes me digan basta Te va a ir Proberá, hermano Ok, si me quedo sin baterías Va a ser muy XD Demasiado XD Señor, tiene algo set para mí Espérate que ahí viene Ahí viene, ahí viene A ver Verga Verga, verga, verga Creo que es de las peores jugadas Que he hecho en mi vida Oh What Ah, qué fácil, weón ¿Por qué no encontré esto hace rato? Hablábamos estúpido Hace media hora Es que es verdad eso Que los dos Lo peor es la música, eh O sea, de verdad Sin la música Este juego no da nada de miedo Ah, mira Hay un puente acá Nada peligroso Que no nos van a tirar Y vamos a perder la cámara otra vez Esto me trae Ok Ok Hermano Solo reza Que no tenga buen aim Ay, no me disparó más veces Gracias Hermano, ¿tienes vendas para mí? ¿Qué? Hermano Estoy Estoy ¿Me dejas curarme? Viene 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 Hijo de puta Me voy Me voy Me voy Me voy Maldito Imbécil Gasté una venda Ay Ay Pero ¿Qué es esto? No puede ser Bueno 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 A ver A ver Hermano A ver Hermano ¿Qué? I'm O sea ¿Quién eres? Tense O sea Jugador competitivo de Valorant ¿Quién eres? De verdad, eh Corre Corre, corre Corre Que este bubón Tiene un aim Que te cagas Sube Coge la venda ¿Bajamos? Vámonos Baja, baja, baja Cáchate Ok, ok Ya, ya Por favor Mira, mierda ¿A dónde vas a ir? Imbécil Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy De verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad Vámonos, vámonos 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 Ay, no Ah La mierda Bueno Estuve corriendo Media hora Para que este hueón Me atrape igual Por favor Por favor Martínez Martínez Pasa Me está enterrando vivo La mierda Bueno, Blake Empieza a rezarle a todos Ver, eso es lo peor que te pueden hacer en vida De verdad Te vas a quedar sin oxígeno en nada Aún hay un rayo de luz ahí Me voy a ahogar Me voy a ahogar Está clarísimo Pero me enterró Me enterró bien Ah, no me enterró bien No me enterró bien ¿Por qué no me enterró bien? Uy, qué desquiciado Este imbécil De verdad, eh ¿Qué le pasa, huevo? Bueno, al menos No nos mató Martínez Martínez ¿Volvimos al mismo sitio? Hermano, te molestas Y cojo esta nota Gracias Este es mi hermano Está roto Y fue asesinado Por ese tirano de Lair Y su montura Ojo que lo odian Lo odian a Martínez Martínez Lo odian O sea, no solo me quiere a mí Mata a cualquier No sé, está loco Dicen que este juego Lo que te da miedo Es la música Como tal Ya saben lo que voy a hacer ¿No? Tipo Ok Salta ¡Huevón! Somos Nathan Dreddy ¡Woo! ¡A la mierda! Ay, de verdad, eh Con la música Es otra onda Ah, hay una cuerda Bromita Hermano, no me das miedo Tengo a Katy Perry De mi lado ¿Hola? ¿Hola? Ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo a Katy Perry ¿Por qué me mató, huevón? Tenía a Katy Perry De mi lado Bromita No, imbécil Bromita Corre, 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 corre Corre, corre Hasta el estudio Bromita Bromita Jiji Bromita Ok, ok No, bromita Oh, cuerda Nice Es que es otra cosa Como esto Es otra cosa Ahora hay que bajar 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 Y ya No vamos 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 Con música encima ¡Woo! ¡Adiós, imbéciles! ¡Baja, baja rápido! ¡A la mierda! ¿Por qué? ¿Por qué lo tiran conmigo? Yo nada que ver ahí Oye, de verdad Qué fácil fue esta parte, eh Qué fácil Estamos en el colegio Uy, no, de verdad, eh Qué fácil es ¿Dónde estoy? Ah, estoy en el colegio Uy, no, de verdad, eh Sin la música es It's God Este juego O sea, sin la música No hay nada de miedo, eh Wow 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 Mira, sí No puedo poner la música por copy Pero la puedo cantar Sigue los pasos, dice Ah, ok, ok, ok A ver, espérate ¿Estamos en el colegio? No, estamos en la azotea del colegio, ¿no? Porque esto Uy, estás descalzo en la nieve Y tienes sangre, hermano Eso da muy mala espina, eh A ver Cómo está ese pie, eh Cómo está ese pie A ver, muéstrame el pie Bikini sound ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ok, ok Pero ¿Estás arriba o abajo? No entendí ¿Estás arriba o abajo? Me voy ¿Qué pasó ahí? ¿Estaba arriba o abajo? No entendí nada ¿A dónde voy? Si todo está cerrado ¿A dónde tiene que vaya? Está bien alto el juego ¿Lo escuchan alto? Ah, ha bloqueado Ah, por ahí salí creo Ah, sí, por acá ¡No vamos! Te apuesto que regresamos a la aldea ahorita ¿Dónde estoy? Creo que prefiero afuera, ¿eh? Me van a asustar, me van a asustar, me van a asustar, me van a asustar Me van a asustar, me van a asustar, me van a asustar ¿What? Hay una luz que parpadea Cagaste, me dicen Pero si no pasa nada Ay, Dios, en serio, ¿eh? Ah, salida ¿Hola? ¿No puedo entrar? Ah, antes estuve dentro Ah, ya sé dónde estoy Pero no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Es otra trampilla, dicen Hay otra trampilla Ah Es verdad que hay otra O sea, que la otra era bait, nada más Para hacerme perder el tiempo Como tal, ¿o qué onda? Ok Bueno Bueno Corriendo, corriendo, corriendo ¿Hola? 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 Sube, sube, sube ¿Alguien está atrás mío? No escuché a nadie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entendí nada Se puso la música de tensión ¿Había alguien atrás mío? Bueno, menos mal no me di cuenta Oye, por favor ¿Podemos regresar a la aldea? Eso ni siquiera es real Otra vez la nota Ya sé Ah, ya sé dónde Ah, lo grabo Ah, Jessica se llamaba Jessica No veo ni mierda, Jessica ¿Por acá, izquierda? Aquí, aquí, aquí Aquí está Aquí está, aquí está ¿Aquí? ¿Dónde estás? No dejes de hablar No dejes de hablar Ahí, 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 ahí está No veo nada, eh, Chaz No veo nada Aquí estás, aquí estás, aquí estás Estoy caminando hacia ella, eh No veo nada tampoco Por eso estoy guiándome por la voz Por la voz estoy guiándome Aquí estás, aquí estás, aquí estás Ni siquiera estoy leyendo lo que dices, hermana Estoy viendo solo la voz Como me vengas a asustar Ni más te voy a salvar, mierda Todavía que estoy guiándote Aquí estás Jessica Puedes hablar más rápido Se me acaba la batería, hermana Se me acaba la batería ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Ay, cuncha de su madre! Jessica 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 ¿Hola? No veo nada No veo absolutamente nada Ay, gracias Prefiero mil veces esto Que la escuela de mierda Te lo juro, eh Ah, por acá Entre los árboles ¿Quién lo diría? Ok O sea que ahora hay enemigos acuáticos ¿No? Como tal Nice Ok, entonces no tengo que tocar el agua para nada ¿No? Como tal Uy, qué bonito postal, eh Imagínate una foto aquí para Instagram Dale, a ver No puedo entrar a esa casa Así que de alguna forma Tengo que buscar una puerta o algo Ah, pues no hay nada dentro Igual grabo Oye, me da un miedo cuando intentas abrir la puerta y no se abre Porque Puede salir algo de la nada, eh Pero bueno Oye, la atención de este juego es por la música Te lo juro que es por la música Ah, verdad Yo me spoileé y sé que tengo que ir en barco Así que hay que reparar un barco o empujar esto Hay que ir con actitud de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La escuela? ¿O qué es eso? De la nada ver una construcción en medio del bosque Sí, está bien raro, eh Es el manicomio 1, dicen Del juego 1 Lo aprendí huyendo What the fuck? Amigos, ¿a dónde corren? Ah, me tienen miedo, ¿vieron? ¡Qué pasa, imbécil! Ah, espérate ¿Dirigíos? A la puerta del templo, ok Tenemos que ir a la puerta del templo, entonces Ah, no, espérate ¡Ay, lo sabía! Sabía que íbamos a hacer una balsa Porque me spoileé Ok He soñado esto Te lo juro que he soñado esto Y ahora es cuando sale un monstruo en el lago Ay, no creo que nadie salga del agua, ¿no? Como tal, tipo Son humanos No son peces acuáticos Hola, no veo nada, hermano Hijo de... Hijo de... What? What? Oye, pues nice Ceviche gratis Espérate, ¿esto es real? ¿O entramos otra vez en el sueño de mierda? No entendí nada What the fuck? What? A ver, esto no es real, ¿no? Tipo Hola Es imposible Que haya una ola en el... En el lago, tipo Nada, nada, nada Blake, nada What the fuck? Alguien me está jalando Uy, no Eso es imposible Son humanos O sea Outlast siempre Seguía la... La... Esto de que eran humanos Vamos, Blake Me ha dado un poco más rápido Oye, igual No me asustó, ¿eh? Porque pues sí me esperaba que pasara algo ahí Sigo sin entender si eso fue real o no Porque es imposible que haya una ola en el lago Tipo Esto no es el mar O sí No, esto no es el mar Esto es un lago Ok, llegamos, llegamos, llegamos Bueno, aquí... Acá hay corriente, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, mira, ahí acaba, creo Ahí acaba La cuestión es que no se choque como tal El barco Uy Yo no estoy remando nada casi, ¿eh? No sé manejar este barco, Blake No sé manejar este barco Uy, graba ¿Qué está pasando ahí, chicos? Uy, están que derro Bromita A ver, cuerpito Estoy pasando Buenas tardes Ninguno está vivo, ¿no? Ninguno me va a asustar, claro Típico de juego de terror Me voy, me voy, me voy Esto sería tan relajante Con música lo-fi de fondo Un ASMR aquí Que empieza a llover Y un libro, ¿no? Cuidado, eso viene muy rápido Blake Blake, yo no controlo nada Blake Blake, Blake Te lo dije, hermano Ah, que me están buscando Ah, por acá ¿Por qué me están buscando? Si ni siquiera me vieron O sea, me vieron por el barco, ¿no? Como tal Porque después no No sé qué dice, la verdad, ¿eh? ¿Esa es una H? Le falta H, ¿no? A ver, voy a ir ahí Voy a ir ahí ¿El amor es una simple fantasía? ¿El amor es una simple fantasía? ¿Qué? El amor nos hará libres Nos hace libres Piñata Tranquilo, chat Esa muerte fue muy estúpida ¿Qué te pasa, imbécil? A ver, ven, aquí estoy Ay, cuchillo, se muere, se viene Vámonos, Blake, que viene Huevón, si te apuras Oye, no pueden saltar hacia mí, ¿no? Espero Bueno Se les ven muy felices Creo que todos están yendo a la iglesia igual Vamos, vamos, vamos Izquierda, derecha Oye, es bien complicado manejar eso, ¿eh? Se lo juro Va para donde quiere Ok, va muy rápido Va muy rápido Va muy rápido Izquierda, izquierda, izquierda Blake, Blake Ay, ok, ok Derecha Izquierda ¿Qué pasa? ¿Qué suena? What the fuck? ¿What the fuck? Ah, qué mierda Me tiraron piedras Qué pendejo ¿Me tiraron piedras o cayeron piedras? Bien salado también Si cayeron piedras, ¿eh? De la nada Mira, si ese hijo logra nacer No sabes la anécdota que tienes para contarle, huevón De su nacimiento Es que guau, ¿sí, no? Ese hijo Ay, ¿qué fue, huevón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corre Corre Ah, voy por el agua Ok, 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 ok Ok, ok, ok 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 Hay que nadar, chat Hay que nadar Hay que nadar Ay, no puede ser otra vez la lengua, huevón ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? Estoy en la escuela, ¿no? Esto es una piscina Sí, sí, es una piscina Es una piscina Por la pantalla De la nada Y decirme Bromita Porque pues eso no es real ¿Vamos al baño de mujeres o de hombres? Al de mujeres Chicas ¿Qué pasa acá? Bueno Nota mental no entrar más al baño de mujeres, ¿eh? Bueno, vamos al de hombres Adiós, chicas Es un mare No hay luz Igual que el baño de hombres, huevón Igualito Faltan los cuerpos ¿Dónde están los cuerpos? Nah Le falta realismo a este juego, ¿eh? Hola Te abro, te abro Bueno Está tapado, chicas Está tapado No entren, no entren Y ese está más limpio Bueno ¿Qué pasa? ¿Puedo cerrar? ¿Me puedo bañar en sangre? ¡Oh! ¡Oh! Tengo que ocultarse también acá ¡Ay, cuchasumari! ¡Qué susto me diste! ¿Quién viene, mierda? Si no hay nadie Jessica ¿Izquierda o derecha? Ok, derecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez la mierda? Esa ¿Puedes dejar de perseguirme, por favor? Como esta puerta está cerrada acá, ¿eh? ¿What the fuck? Eso es lo que odio del colegio Eso es lo que odio del colegio ¿Y cómo entro a esta sala? ¿Puedo romper la ventana como tal? Oye, puedes tirar un piedrazo y entras, ¿eh? Pero bueno Voy a volver y me van a asustar Porque así funciona la escuela, ¿eh? A ver De una vez, de una ¿Qué pasa acá? A ver ¿Qué pasa, Jessica? ¿Holly? ¿It's coming? The winter is coming ¡Ay, concha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa otra vez? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Derecha? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Jessica, ¿estás acá? Estoy huyendo, ¿eh? No estoy huyendo por Jessica O sea, esa pesadilla es de Jessica ¿Está lloviendo sangre? Ok, ya no sé qué es real y qué no, ¿eh? Bueno, mi teoría era de que eso La pesadilla de Jessica o ese sueño Es porque el padre abusaba de ella Y creo que es verdad, ¿eh? Porque tiene sentido Es un muy buen día Para los que necesitaban Donantes de sangre, ¿eh? Imagínense que pase algo parecido Obviamente no puede llover sangre Pero que, pues Lleva rojo Creo que sí es posible, ¿no? Si es que hay algo de las minas Contaminación, algo así Llegamos a las minas Llegamos a las minas Ah, la mierda que tuve Mercurio, dice En un país llovió sangre, dice Jessica, ¿puedes dejar de susurrarme? Entonces esto no es real, ¿no? Si Jessica me está susurrando No es real Al menos me siento seguro aquí ¿Hola? Gracias por cerrarme la puerta ¿Hola? Uy, la música es muy... No entiendo ¿Qué suena? Bueno, yo me voy No entiendo qué pasa Uy, este escenario es muy bueno, ¿eh? Ay, la batería No puede ser Oye, Blake es un imbécil Por no agarrar Acá me van a asustar Pero fijísimo Bueno ¡Ay! ¡Te lo dije, huevón! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¿La mataron? Vámonos, vámonos, vámonos Te sigo, te sigo, te sigo Pero ¿por qué me asustas así, imbécil? Amigos, seamos mejores amigos de ese Ay, no puede ser Bueno, volvemos al colegio Estoy traumando ¡Ah! Eh, poltergeist, poltergeist Ok Güeyes dactilares Y mor... Y orbes, y orbes Para ver si es poltergeist ¿Qué dice? Jessica se unió a la conversación Eh, Jessica ¿Estás ahí? Hola Pac-Man Funciona Es extraño Puedo verte ahí escribiéndome Date la vuelta Puta madre, Jessica De una Te cagas de risa ¿No, Jessica? Te estarás cagando de risa Ay, de verdad, weón Jessica es buena o mala De verdad Si es buena ¿Por qué me haces eso, weón? Me asusta cada rato Puedo verte Ya sé que puedes verme Ya sé ¿Qué era eso que tenías en la pantalla? La ventana que cerraste Al ver que me acercaba Nada Está pasando el rato sin más Todavía no entiendo Cómo funciona el ordenador este Si necesitas ayuda, avísame Link te está ayudando Espera ¿What? Comunidad puede esperar Soluciones para católicos Deprimidos en socios Ansiosos A ver, ¿qué quieres que vea, Jessica? Pero ven tú y dímelo ¿Por qué tienes que usar una computadora? ¿Por qué querían que entre a esta habitación Si no hay nada? ¿Me estás susurrando, Jessica? ¿Dónde vas? ¿Por qué no enfoca la cámara? ¿Por qué no enfoca la cámara? ¿Qué está diciendo? ¿La persigue el monstruo? ¿Esa cosa no es el monstruo? Cuando sale esa es porque viene la mierda esa Pues en teoría esa era Jessica, ¿no? Como tal H-L-E Help Help me Puede ser No, no alcanza Help Ah, sí Help me A la mierda Que tú Sí, ese calme Bueno Lo hice esa cada rato, Jessica ¡Oh! ¿Mi cara cuándo? ¿Mi cara cuándo? ¿Qué pasa, Jessica? ¿Por qué me asustas acá? Ay, cuchas, me asustó la cámara ¿Por qué cada rato me asustas? ¿Qué pasa? Dímela Ah, sí Frente a frente, dímelo Suéltamelo de una ¿Qué pasa? La mamá De 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 la mamá Dime qué tengo que hacer No sé nada, de verdad Estoy dando vueltas como imbécil Porque por toda esta zona Ya hemos sido como tal Jessica, vengo de nuevo Porque me dijeron Que tenía que bajar ¿Puedes otra vez Mirarme y decirme No estás solo? A ver, Jessica Te sigo Te sigo hasta el final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Pero, Jessica ¿Me puedes ayudar? ¿Para eso tenía que ir ahí? ¿Ahí? O sea, para eso Para eso Es Carnage Dicen Carnage ¿Por qué me haces esto, Carnage? Encima ¡Ay, what the fuck! Otra vez, Carnage ¡Eh, me va a volver al mundo real! ¡Me va a volver al mundo real! ¡Oh, sí, 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 sí! Está arriba Ok, 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 ok No hay que hacer ruido, chat En teoría aún no me ve Y no baja Por mí Sí, por acá no creo que haya nadie No se abre ¿Hola? Entonces, ¿a dónde voy? A ver, si no se abre Pues de verdad Hay demasiados ruidos, ¿eh? Retrocede 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 Esconete, esconete, esconete Esconete, esconete Esconete, esconete ¡Pero son ciegos! No entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo Ahora, ¿de dónde mierda salieron estos? Activa el Katy Perry Moment, dice ¡Alto que mi rey! ¡Es domingo! ¡Estamos almorzando! ¡Esa mujer! ¡Nunca te amó! ¡Esa mujer! ¡Siempre este cañón! ¡Ni se burlaban de mí! ¡Tantas veces quería! ¡Te engañan! ¡Y no te querés! ¡Mira al amigo! ¡No debes recordarla! ¡Acá no te cobres! ¡Es! ¡Eres imbécil! ¡Ay, no puede ser! ¡Amigo, eres imbécil! ¡Amigo, eres imbécil! ¡No vamos! ¡Para pa, para pa, para pa! ¡Y se burlaban de mí! ¡Cuantas veces queridos! ¡Vamos! Todo es la canción, hermano Todo es la canción ¿Qué te pasa, imbécil? Intenta agarrarme si quieres ¡Chats si pasan! ¡Soy tirado! ¡Chats si pasan! ¡Chats si pasan! Otra vez el colegio de mierda, hermano ¡Por favor! ¡Ya no más! ¡Hashtag no al colegio! ¿Estaba tan bien con los bichos esos? Bueno, no sé No sé qué prefiero, sinceramente ¡Volvimos! Los días escolares Que tanto nos gustan Jessica, la última vez Me metieron un lengüetazo Olvida el amigo ¡Ah, la mierda, Jessica! Jessica, así no se juega horcado Es como un papel ¡Oh! Puedo grabar esto No sé si te explicaron Las reglas del juego Pero era como un papel y un lápiz Era una palabra Los espacios Adivinados Y ya está La vuelta al cole Nice Una grabación, Jessica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the fuck? Qué duro, hermano Esa hueá se me dio miedo Uy, a ver Ahora sale el aro ¿Te imaginas? A una nota Jessica Loves Blake Jessica ama a Blake Es como el típico juego De niñitos Jessica, amable Jessica, sí Imagino será ¿Y este huevo? Los huevos de Pascua De San Andreas En A ver No soy No soy así Súper listo No, en plan No soy chico de ciencias Pero Según yo Debería haber Solo una sombra ¿No? Tipo Algo anda mal acá ¿Qué pasó? No hay nadie atrás 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 Wow Esa ha sido De las formas Más ingeniosas De asustarme, hermano Te lo juro, eh Ay, mira Algo que odio más Que el colegio O la biblioteca No Super malos consejos Hola No entiendo Ahora tengo que escapar De una sombra ¿O qué? Esto es un laberinto Hermano What the fuck Pero eso no me mata ¿No? ¿Tú me matas? Pero A ver Espérate 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 Pongamos las reglas claras ¿Cómo que tú me matas? Si tú no existes Recarga No veo nada No veo nada Blake 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 Lo hacemos así La 13-14 Lo perdemos Viste, viste Cómo se le esquive Y nos vamos Ja, imbécil Que sigue siempre Es un fantasma imbécil Un monstruo imbécil Me hace recordar La escena de It Al gordito Cuando lo persigue En la biblioteca Dale, por favor Vámonos de la escuela Por favor Gracias Vendajas ¡Ay! ¿Quién coming? ¿Quién is coming? Mierda ¿Quién is coming? Huevo, no hay nadie Jessica, de verdad Me da más miedo Tú is coming Te lo juro Vamos a la luz Ya, por favor Me rindo Vamos a la luz No vamos, no vamos Me estás jodiendo, huevón No vayas a la luz Jessica, por favor No me dejes solo Jessica, Jessica Ahí voy, ahí voy Jessica, ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Hola? ¿Qué? Volví al mundo real Bueno, al menos Estamos en el mundo real Chat ¿Esa es Jessica? Ok Bueno Con tal que no me vean a mí Yo feliz ¿A dónde voy? ¿Arriba? ¿O lo tengo que empujar fuera? Ah, lo tengo que empujar fuera Ah, aquí Ya entendí Nice ¡Suelta, salta, salta, salta! ¡Suelta, salta! Ok Ahora sí nos incumbe Ahora sí nos incumbe Muchísimo No te caigas, Blake Por favor Nice Me quedo callado Y todo Pero estoy yendo hacia alguien A ver, despacio Despacio, despacio ¿Verdad? ¿Por qué entramos acá? ¿No íbamos a las cuevas? Esto de cueva no tiene pinta De nada Ah, salimos La escuela no Por favor Fuck ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a la niña? ¿Qué le hiciste a la niña, Carnage? ¿Qué le hiciste a la niña? Ay, te ves, imbécil No puede pasar la puerta, ¿no? Ok La La mítica técnica del Está ocupado Está ocupado Está ocupado Está ocupado Ay, no puede ser Huevón Pero está ocupado Ay, este huevón No respeta nada Es verdad Es verdad Es verdad Te cagaste Me voy Me voy, me voy, me voy ¿La salida? ¿Nos vamos? Ay, no, Jessica Perdón, de verdad No pude salvarte Ahora es vingar a Jessica Nada más Bueno, no me estoy Bueno, sí me escondí En el baño un poquito ¿Dios? What the fuck ¿Qué recuerdas, hermano? You've always been so nervous You don't have to be I will never let you go Nunca te dejaré ir Padrecito No es literal, ¿no? Me voy, padre Me voy Ay, gracias De verdad, gracias Antes las visiones eran De vez en cuando Ahora es a cada rato Casi, ¿eh? Bueno, de verdad No sé qué es peor Como les digo ¿La escuela o esto? Porque ahorita ¿Hola? ¡Ay, Dios! Ok Hermanos Buenas tardes Yo solo vengo pasando Me agacho Pasamos con tranquilidad Nadie nos apura No es que estemos rodeados Blake, tú tómate tu tiempo Vengo de una pesadilla, hermanos No puedo salir de acá Ah, por arriba Perdón Que no conozco el mapa Ah, pues nice Ja, qué fácil Ahí se ve Dar a dos ¿Qué hicimos con la palanca? Ok La palanca abrió Un ascensor Que trajo a los bichos Qué inteligente, ¿eh, Blake? Ah, tenemos que Ah, le dimos toda la vuelta Qué cracks Ah, sí Sí, vamos a las minas Sí, vamos a las minas Uh Nice Me bajo, me bajo Me bajo Antes de que se vaya la mierda Ay, no me bajé Creo que morí, ¿no? What the fuck, hermano ¿Dónde estoy? Me bajo antes de que esto Se vaya más a la mierda Bajé demasiado Pero demasiado Exagerado, ¿eh? Sé que está la batería baja, ¿eh? Pero quiero rolar lo máximo Porque no tengo muchas baterías ¿Quién me está susurrando, eh? ¿Quién me susurra? Eh, de verdad Los Los Estos ¿Cómo se diría? Los terrenos Los ambientes de este juego Están mucho mejor Que el primero, ¿eh? O sea, minas Ok Ok ¿Eh, Link? Es Link, ¿no? ¿Ya estoy cerca del final? No creo ¿En serio? Me lo estoy pasando bien O sea Tranquila, Link Voy por ti Fue un reflejo involuntario Era broma Era joda Bueno, bueno, bueno No puedo ir corriendo ¿Por qué? Ay, no puede ser Link, te lo juro O sea, no quieren que vaya por ti O sea Ay, ¿qué están estos bichos acá? Huevo Estamos en la cuna De estos bichos, hermano Hola 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Tú no viste nada, hermano? No puede ser, batería Ahora no, hermano Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Por favor Cuando empiezo a fallar ahorita Debería correr por acá No, ya que estamos Solo que no quiero cansarme Bueno, acá sí se ve ¿Qué pasa? Ah Fuck Oh Fuck Oh Fuck Oh Fuck Oh Fuck 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 La pregunta aquí es ¿A dónde mierda voy? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Estamos muy bien Nice Nice Le hicimos el truco, le hicimos el truco Derecha Estoy cansado Abre la puerta Ciérrala Por la vagoneta, dicen Ok Me da igual grabar Ah, es un bebé Ah, la mierda Qué turbio Bueno, acá la música ya está un poco XD, ¿no? Tipo Uy, ¿esto me haría una claustrofobia? Ah, la mierda Cómo Bueno Mal Mal lugar para empezar un temblor, ¿eh? A ver, la mina se va a la mierda Pero mientras no aparezcan los bichos Todo genial, ¿eh? Chata, ¿a dónde voy aquí? ¿Ahí abajo? Ah, es agua Pensé que había vacío ¿Qué? Oh, oh, oh ¿Qué has hecho a Lynn? ¿Dónde es ella? ¿Qué? Ah, es la vieja Luca Es la reina Muy bonita, muy bonita Dan una parecida en el Burger King No te das cuenta que tu reino se va a la mierda Uy Uy Poder del prota Tus obritos murieron, hermana ¿Qué te hace sentir eso? Ah, ya la perdí Es muy lenta Derecha Tranquilo, chat Me da tiempo a caminar En serio Era izquierda Ok No era derecha Era izquierda Era izquierda Están por allá Si están por allá Yo voy por acá Lógica Están por allá Yo me voy por acá No pasa nada ¿Qué es esto? Ah, esto Nos iba a electrocutar a todos Vete para la izquierda Vete para la izquierda Genial Pues nice Ay, hice ruido Como mierda Bueno, la luz Hay que errar, hermanito Está muy cara la luz Ahora último Quito la visión Porque ella tiene una linterna No vengas acá No vengas acá No vengas acá Me estás jodiendo, huevón No, 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 no Bien Porque vi una sombra ahí Súper rara Vamos a donde está la señora No, claro que sí Porque pues muy divertido Ah, ok No está la señora Si no están los bichos No veo nada, hermano ¿Dónde estás? No como yo Uy, bromita, bromita No veo nada, bromita No veo nada, bromita Ahorita recargarme Por favor Está súper estrecho esto No puedo correr, eh Estoy como agachado En conclias Algo así Dale Oye, casi puedes correr La verdad, Blake, eh ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? Qué estrés El bicho este no va a hacer este parkour Me estás jodiendo, huevón Me estás jodiendo, hermano A la mierda Cayeron conmigo, eh Cayeron conmigo Es el cuco, chat Es el cuco Ah, no hay nada ahí Vamos, vamos Oh, wow Oh, wow Oh, wow Por favor, ya no Por favor, no más Corre a la escalera Corre a la escalera Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, Blake, vámonos Por favor, no te rompas la escalera Te lo juro Esto es muy común en Outlast De arriba me van a botar, ¿no? Ah, no Ay, me esperaba lo peor Y no pasó nada Genial A ver, estamos yendo Donde está la gente Pero pues no hay forma O sea, no hay otro lado Tipo es acá o O a dónde No hay otro lado Por favor, yo no Uno Dos Uno Dos Dale Dale, mano Dale corriendo Chat, corriendo No me quedan baterías Voy a ahorrar Todas las que pueda Por favor, baterías Es que acá se usa siempre la cámara Es imposible No gastar baterías aquí Y tipo A ver Nos ponemos en una situación De que probablemente Tengo que correr Así que ¿Qué? No Tenía una batería, hermano Están Bueno, vamos a ver al techo Qué bonito techo Wow Qué bonito techo Link, ¿eres tú? No veo nada, Link Estoy viendo el techo Ay, qué buen techo, chat De verdad, eh Ay, menos mal, wevón Menos mal O sea, somos Blake jóvenes ahora, ¿no? O algo así Sí, somos Blake jóvenes O sea, que Jessica Era nuestra novia Nuestra noviecita De cuando teníamos, ¿qué? 12 días O algo así Ah, se se, Blake Galán, galán Jessica, pero tú A cada rato me asustas, eh O sea, si te gustaba ¿Por qué me haces esto? Literal, o sea Me estás trolleando A cada rato Esto Es lo que imaginamos Mientras pasan cosas En la vida real Si se dan cuenta Entonces, mientras estamos acá Nuestra mente está acá En realidad estamos siendo ¿Sabes? Freaky Bueno, nerd Pero me agarras la mano ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? No puedo correr, eh Esa es la velocidad Que se me llama Qué turbio Ni siquiera vi si estaba Link ahí Porque estaba viendo Admirando el techo ¿Como que es un poco peligroso el colegio de noche? Sí, 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 sí Tell me what you were doing in here ¿Were you misbehaving? ¿Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please I only want us to be friends Nobody's in trouble yet Does one of you think You can make this right? Jessica Jessica, look at me Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Uy, qué hijo de su madre Ah, la mierda O sea, Jessica no es la mala Como tal, ¿saben? El, el malo es el Ah, la mierda Ahí voy, Jessica, ahí voy Toma, esto es cerrado O sea, ¿sí volvimos? ¿Esa es la historia O esa es una alucinación? Jessica Ah, la mierda Me estás jodiendo, hermano Acabo de despertar Estoy procesando lo que acabo de ver O sea, que si era verdad Lo del tema de Jessica Y la teoría del padre Es que tenía mucho sentido, eh Ah, ¿verdad? ¿Y Lynn? ¿Qué pasa con Lynn? ¡Lynn! ¡Lynn! Y salimos de la ecu... ¿What? Estás pregnaz ¿Cómo Estás pregnaz? Por favor No quiero morir aquí No quiero que el bebé morir aquí No voy a No voy a dejar que los matarte Oye, pero si está embarazada De verdad What the fuck O sea, esto es de parte De la imaginación, ¿no? What the fuck What the fuck No me repitas, eh Vamos Jessica Uno, dos, uno Digo Lynn Perdón, perdón Jessica es mi ex De hace como 20 años Jajaja 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 Jessica, uno, dos Vamos Jessica Uno, dos No me la cuentes Zeus, por favor Zeus Un rayito Zeus, un rayito Zeus, un rayito A ella Oh Bueno, el poder del prota Eso no fue un rayo Pero me sirve Bueno, ¿qué le pasa a Zeus, weón? What the fuck Ya sabemos que tiene el poder, hermano No te detengan, no te detengas 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 Oye, este es el final del juego, ¿eh? No me jodas Este es el final Tiene que ser el final Si esto no es el final Qué épico Igual, ¿eh? O sea Uy, pues qué buen lugar para parir Yo me tiraría acá Y empezaría a parir Ah, la iglesia Oh, pues bien Uy, al lado de un muerto De verdad, Chad Mostraron mucho O sea, mostraron demasiado Bueno, al menos está Mini Blake Nada que ver Esto ahorita Ah, si estaban haciendo cosas Bueno, esto es mucho menos turbio Que lo que acabo de ver De verdad Ya me da igual Al paraíso Dios se quedó silencio El maldito El maldito El maldito ¿Quién va a tener Si nos destruye? Yo maté a mis hijos Todos ellos Todos ellos Cada último Se mata Ah, la mierda Ah, la mierda Luego me cuentas Y te contestó Dale Oye, qué final tan No sé O sea, es No sé Es demasiado 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 Es demasiado Al final es demasiado Buenas tardes, señora ¿Cómo está? Buenas tardes Mira Simba Algún día Todo esto será tuyo Un poco mierda, ¿no? Pero al menos es tuyo Oh, estamos Donde comenzamos Ese es el pueblo Oh, Dios ¿Qué está pasando? Por favor, ya déjenme en paz Estoy con mi bebé Déjenme irme solo Gané Gané Al final gané Gigi Easy ¿Qué? ¿Qué? ¿El apocalipsis Ahora? ¿Qué? Ay, otra vez El colegio Me estás jodiendo ¿Por qué me traes Acá? No te encontras Me dice Te encontré Muerta, Jessica No ¿Por qué me traes? Estoy con mi bebé Feliz, Jessica Ya supérame Ah, la mierda Era joda, Jessica Su cuello Sí, sí, sí Amén ¿Qué? ¿Así acaba? No hay DLC de este juego Sí Matamos a todas las tribus Que estaban en contra Y al final Sí nació Al final El gordito También nos dijo Que lo matáramos No nuestro hijo Fue good ending Entre comidas Porque al menos Salió vivo Blake Y su bebé ¿No? Supongo A ver, ya Ahorita vamos a ver El tema de la historia Hay varios videos Que lo explican ¿Ok? Ahorita voy a ponerme A ver alguno Que otro video Pero, ya que estamos A los créditos Opiniones Me ha gustado el juego Ha estado piola Quizás el final Demasiado explícito Ustedes no lo han visto Porque pasé la escena Igual En YouTube Probablemente si lo buscas Está Pero es muy explícito What the fuck Literalmente vi Cómo salió el bebé Hermano Pero fuera de eso Está muy original En cuestión de De tensión Y los sustos Y todo O sea, sí Es mucho mejor Que el primero Pero les digo Si le bajaría un poco Al tema de Gore Y mostrar cosas Así tan fuertes Le bajaría Que dos rayas A veces se pasaban De mierda Ya puedo decir Que me pasé El Outlast 1 El DLC Y el Outlast 2 Hermano O sea ¡Suscríbete al canal!